Oh, este, el soundtrack de Vengador Anónimo, música de Harry Hancock, este nunca lo había visto. Bueno amigos, me encuentro en Los Ángeles, justamente estoy en Melrose Avenue, vine al número 7806 de esta calle, al que me dicen que fue el primer edificio construido en esta calle, porque aquí hay una tienda de discos que se llama The Record Collector, vamos a verla. All right. Este está sellado, una grabación Ángel original, sellada, incomparable, Max Adrian, como Bernard Shaw. Este es el nuevecito, mira. Ah, también es, este lo tengo. De radio. Sí, sí, ya no es solitario. Este es el presidente Truman, creo. Truman, o Roosevelt. Es el Churchill. Churchill. Filco. Filco. Está sellado. El Lyndon Johnson's Learning Hearts Club. Esta es la parte de comedia. Peter used to know. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo estoy diciendo algo. Peter Rabbit. Una de las ventajas de venir a esta tienda que se llama The Record Collector, es que justamente el dueño está acá y en cualquier momento te agarra y platica contigo y te empieza a dar sus clases. La historia de la música que tiene, dice que tiene más de 6 millones de discos en otro lugar, en otra bodega y todo lo tiene clasificado por número de catálogo y por tipo de grabación, que él busca ser una especie de guía para todos los coleccionistas los que estamos buscando algo y digamos que lo que tiene aquí es lo que sobra y lo tiene también a la venta. La otra colección, esa es simplemente archivo, pero bueno, si no se ponen a platicar así como ahorita agarró a algunos personas que estaban acá viendo discos. Música de, conocida por Donnie Hardaway, supervisada por Quincy Jones. No sé si se ve interesante. Los comediantes. Ahí, ahí. Hay cosas que no se había visto en mucho, mucho, ay mira, muchos años, perdón, esta es música italiana, cena italiana, la conexión hooky. Y algunos de estos todavía están cerrados. Mira la mano que me hace la cuna. Se ve bien interesante, mira, esta se llama La Noche Después de Halloween. Música compuesta y conocida por Brian May. Y esto está sellado también por completo. Es una grabación de 1980 y se ve que es totalmente, este, sin experimental. Digo, y nunca había visto nada de la película, pero es música de Brian May. Esto es raro. También si el precio es correcto, tal vez sea bueno llevármelo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a qué suena eso, ¿no? Porque pues tendría que ser una película de terror. O eso creo yo. Mira. Oh, este. El soundtrack de Vengador Anónimo. Música de Harry Hancock. Ay, este nunca lo había visto. Bueno, no sé por qué le pusieron Vengador Anónimo. La Dead Wish es como, como deseo mortal o algo así, pero se llamaba Vengador Anónimo. Una de las películas más grandes de Charles Banson. ¡Wow! No, este sí. Este es una película dirigida por Clint Eastwood basada en la vida de The Bird, justamente de Charlie Parker. ¡Packle de Bird! ¡Wow! Y este es Birdie de Peter Gerold. También este es un soundtrack de esos muy, muy celebrados. Aunque este fue un promo. Se ve que está perforado, esto fue un promo. El Relámpago Azul de Blue Thunder. Es un buen movie, ¿sabes? Es un promo también este. Es un buen movie. Música de Arthur Rubenstein. Ay, bueno, si el precio es bueno otra vez. El barco. El barco. El soundtrack de la serie de televisión, Los Borgia, de la serie de BBC. Yo vi esta serie. Miren la jaula de las locas, pero este es el musical de Broadway. Y esta es la película, pero esta es la segunda parte. No está el primero. Marc Knopfler. Es esta portada. O sea, nada más por la portada. A ver, ¿verdad? El Capitán de Castilla. Música de Alfred Newman, el que compuso la fanfara de la 20th Century Fox. De otro premio. Vaya, hay cosas súper interesantes, ¿eh? Que saludo. Wow. Este. Este tiene mi nombre. Este disco lo he buscado. Por mucho tiempo está un poco dañado. Está un poco dañado. Se cambiaron. Ahí está. Se ve un poco dañado. Ay, no. Está terrible. No, yo creo que si por esto pide 10, 15 dólares. Y yo voy a decir, pues no. ¿Cómo ves que no? Pues igual por tenerla portada. Si el precio es bueno. Voy a intentar. A ver. Hay más de medio millón de discos en todo el archivo. En varios cuartos. En varios cuartos aquí. Y además hay una bodega, me estaba platicando. Y cuál es nuevamente la misión de Rock and Collector? A guardar los discos. Hacer un archivo. 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 Ok. Tener todo un archivo de la música. Bueno, yo estoy viendo aquí principalmente jazz, pero hay de todos los géneros. Aquí, R&B, Funk, Soul. Aquí abajo, R&B, Funk. Aquí, música de película. Soundtracks de este lado. Bueno, música ópera, música básica por allá. Broadway, Soul. Música gospel, que es como de iglesia. Y ahí. Acá, mira. Acá de este lado. Ok, hay grabaciones, discursos de Malcolm X, Matthew Luther King. Es un archivo completo de la historia musical. Más de un medio millón de discos. No lo puedo creer. Y de hecho, pueden verlos aquí. Tienen cilindros. ¿Lo que se ve? Cilindros. Todavía tienen también cilindros. Estos de los primeros, las primeras versiones de música, los Edison. Los cilindros de Edison. Hay un archivo impresionante de cassettes y de cintas de carrete. Y además, discos de pasta. Los de shellac. Pero antes, había, Edison hizo un disco. Era un cuarto de pulgada de jazz. Sí. Un día, Capcom, me estás viendo en esa época de atrás. Vas y damos, hey, un cuarto de adelante. Ay, me la quedamos en la casa. Y aquí dijo, y ¡paz! ¿Quieres noqueado? Les pegabas con un cuarto de pulgada. Sí. Estaba bastante. Y te has noqueado. Pero bueno, este, es parte de la historia. Muchos de los que se pueden encontrar. Y una muy buena plática aquí en Record Collector. Estamos en la avenida Melrose. Ah, ahí están los discos de 78 revoluciones. Que son los de, los de, los de shellac. Los de pasta también. Sí, se quiebran. Que eso se rompe. O sea, estos son, estos son discos de vinilo que tienden a aguantar más. Pero los de shellac se quiebran. Y bueno, esos están ahí preservados y otras cosas. Es que manejamos con mucho cuidado, obviamente. Ah, el disco, el, los, el primer año de hicimos los del pismo. Los compras eran codos tacaños. Usaban polystyrene. El polistireno. Eh, ahora, de verdad les digo, se metió el disco. Los discos se rompían solos, prácticamente. Se puso mucha presión. El polistireno es el café, cabrón. Sí, 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 es como, el, el, el polistireno es como los, los vasos de, de, de café. Sí, es como, es como unicel, más o menos. Hay que ir manejando con muy cuidado, ahora se, se rajan. Ajá. Entonces, de esos eran los primeros discos. Mucho de esto, aquí en The Record Collector. Estamos en la avenida Melrose, justo enfrente de la preparatoria Melrose. Si quieren dar una vuelta. Se van a, se van a llevar un buen rato y una buena experiencia. Y un día, aquí vino alguien. Mr. Flea. 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 Ah, el baterista de, 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 de Red Hot Chili Peppers. Sí, el bass player. De Red Hot Chili Peppers. Vino aquí a comprar discos. ¿Qué? Y luego Hugh Laurie, Tartel House. Hugh Laurie, Hugh Laurie tocó ese piano. Sí. Wow. Dicen que también, parte de la historia es que Michael Jackson vino y compró discos aquí también. ¿Quién más, quién más ha venido? Bette Midler. Bette Midler. Denzel Washington. Denzel Washington. Pues, Jessica Alba. Jessica Alba también. Es una tienda muy grande y estamos en el corazón de Melrose. Entonces, es, es una buena, es una, es una, es una buena parada para tenerla aquí cuando visite Los Ángeles. ¿Qué es eso, Henry? No estamos dando tours. No, The Heart of the Store. The Heart of the, ok. El tiempo está en el tiempo, vamos a continuar dando tours. Aquí está, mira. Ok, es el corazón de la tienda. Una Thorns. ¿Qué es la Thorns? Ahí hay otra Thorns. Estamos escuchando amplificadores Macintosh, pero de los básicos. 240. Ahí está el 240 de Macintosh. Ahí hay un Edison, los que reposa los cilindros. Estas bocinas, la bocina que tenemos al principio de la tienda, vale 17 mil dólares. Y ya está listo. ¡¿Qué es eso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está justamente el dueño de la tienda, Sammy Cays. Ahí está mía. Padre e hijo eran clientes aquí. Y ahí está justamente lo que decían, este fue el primer edificio que se creó aquí en la calle de Melrose, que era una heladería. Y bueno, pues llevan más de 40 años en esta instalación vendiendo discos. Exactamente, esta es la primera, esta es la tienda, aquí estamos y aquí está la Melrose Sweet Shop, que era una de helados. Aquí está, no hay nada alrededor. No hay nada acá, y allá atrás hay un cuarto, un barn, o sea, de caballos. Ahí hay un granero, un establo, está allá atrás. La preparatoria que está enfrente de donde estamos ahorita, antes de que le pusieran las ventanas. Y los árboles. Y los árboles, o sea, esto es historia, historia. Maru A y Maru T. Maru A y Maru T. Sí, los carros, ¿no? Esos son un Ford T. Modelo A y Maru T, ahí están los Ford. O sea, darte cuenta de qué tiempo tiene esto. Guau. Y tenemos música live aquí. Un libro en japonés. 1150, North Island. No. 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 Bueno, pues esto fue la visita aquí a The Record Collector. Una gran, gran experiencia. Tienen que darse la oportunidad de venir acá. Es la única tienda que en toda su vida jamás, jamás ha vendido un solo disco digital, un solo CD. Y están muy orgullosos de ello. Y es inspirador realmente, ¿no? El ver el equipo vintage, el ver todo lo que tienen, el cuidado y el amor que tienen en esta tienda, en verdad hace que te enamores de esto. Agustín Lara. Agustín Lara. Agustín Lara. Julio Iglesias. Pedro Infante. Julio Iglesias, Pedro Infante, Agustín Lara. ¿Vinieron acá? No, tienen muchos discos. ¿Y tienen discos de ellos? Sí. Tienen discos de todos ellos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme a esta edición de En Vinil y José Ricardo Méndez. Ya saben, comentarios, pónganle like, comparten el video, todo esto. Estoy aquí en Melrose. Y si tienen dudas, pues aquí está la dirección de la tienda por si algún día se vienen aquí a Los Ángeles y visitan The Record Collector. Yo soy Ricardo Méndez y nos vemos la próxima semana aquí en En Vinil. quentes, que tenemos 15 horas afínstiles. todos esos días en Vinil. ¡Vag a mi sollten!